Estás en busca de un fotógrafo pero no sabes cuáles son esos detalles específicos para poder elegir un buen fotógrafo ¿Sabes qué? Quédate aquí que yo en breve te voy a explicar Es entendible porque nosotros queremos contratar un fotógrafo que realmente llene nuestras expectativas Pero no te preocupes porque yo te voy a dar esos detalles específicos que tú tienes que tener en cuenta a la hora de buscar el servicio de un fotógrafo Lo primero es, tienes que entrar a sus redes sociales y ver quién es esa persona Muchas veces pasamos por alto cuáles son las acciones, las actitudes que tiene ese fotógrafo Y esas actitudes las podemos ver de la manera en cómo responde los comentarios que le dejan sus seguidores Eso es bien importante Y comencé principalmente con las acciones y las actitudes porque eso dice más de una persona que de su trabajo Porque puede ser el fotógrafo más espectacular que haga un trabajo excelente Pero tiene actitudes que realmente no llaman la atención y posiblemente no vaya tampoco con tu forma de ser Y eso es bien importante porque entre fotógrafo y cliente debe existir una conexión, una química para poder trabajar ambos en esa sesión de fotos También tenemos que tener en cuenta qué tipo de fotografía realiza ese fotógrafo Porque no porque tenga una cámara, pues ese fotógrafo me va a realizar cualquier tipo de trabajo que yo interese Es bien importante conocer qué es lo que realmente tú quieres realizar para entonces poder buscar a ese fotógrafo específico que se dedique a eso que estás interesado También tenemos que tener en cuenta qué tipo de fotografía realiza ese fotógrafo Porque no porque tengamos una cámara fotográfica nosotros nos dedicamos a todo tipo de fotos No Es bien importante entender que hay diferentes tipos de fotografía Por ejemplo, está la fotografía de maternidad, está la fotografía de niños, está la fotografía gastronómica, está la fotografía de deportes, está la fotografía de eventos O sea, y hay un montón más Así que es bien importante qué es lo que yo necesito para poder buscar a ese fotógrafo para que me pueda realizar un buen trabajo La persona que no se dedica a un tipo de fotografía en específico puede cometer muchos errores Y créanme, yo he sido clienta y yo quiero recibir de mi fotógrafo un trabajo espectacular, un trabajo que llene mis expectativas Así que yo voy a elegir ese fotógrafo que domine ese tipo de sesión que a mí me interesa El estilo de la fotografía El estilo de la fotografía es totalmente diferente a lo que ya mencioné del tipo de fotografía El estilo lo que significa es la identidad de ese fotógrafo ¿Y qué es la identidad? Es ese toquecito diferente que ese fotógrafo tiene que lo resalta y lo destaca entre otros fotógrafos Por ejemplo, puede ser la edición que son los colores que él utiliza para poder editar sus imágenes Puede ser que ese fotógrafo solamente está en estudio fotográfico o en exteriores que trabaja con flash o sin flash Que trabaja específicamente en un lugar en exteriores O mira, ¿sabes qué? El estilo fotográfico puede ser simplemente porque él quiere un tipo de vestimenta específico para sus sesiones de foto Lo otro que tenemos que tener en cuenta al elegir a un fotógrafo que llene nuestras expectativas es el costo ¿Cuáles son sus paquetes fotográficos? Pero, ojo, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos eligiendo el paquete fotográfico Porque muchas veces, sí, entiendo que la economía está un poquito, ¿verdad? Apretadita y que no queremos hacer muchos gastos Pero tenemos que tener en cuenta que a veces lo barato sale caro Antes de usted ver el paquete fotográfico, observe quién es ese fotógrafo Qué tipo de fotografía me encanta de ese fotógrafo Su estilo, cómo trata a los clientes, su manera de ser Eso vale más que el costo del paquete fotográfico que él te está ofreciendo Luego que tú entiendas que ese fotógrafo llene tu expectativa de su manera de ser y su manera de trabajar Entonces vamos a verificar los paquetes fotográficos Pero lo que pasa es que lo estamos haciendo incorrectamente Nos fijamos primeramente en el costo y luego observamos los otros detalles Pero ¿qué pasa? Que a veces los detalles los obviamos por simplemente me enamoré por el costo Y tenemos que tener mucho cuidado con eso Así que en resumen, a la hora de tú elegir un fotógrafo vamos a observar Cómo son las acciones y las actitudes de ese fotógrafo Cuál es su tipo de fotografía si va acorde con lo que yo intereso para mis fotos El estilo de fotografía y por último el paquete fotográfico ¿Y ya elegiste tu fotógrafo? Pues mira, pues ¿saben qué? Hay otras preguntitas más que tenemos que hacerle a ese fotógrafo ¿En cuánto tiempo me va a entregar esas imágenes? Porque si usted quiere las imágenes a un tiempo adecuado Pues ¿sabe qué? Tiene que contratar ese fotógrafo con tiempo Pero es bien importante que sepas que hay fotógrafos que te pueden entregar las fotos al día siguiente Pero hay otros fotógrafos que te pueden tardar 15, 30 y hasta 60 días en entregarte tus imágenes Esas fotos van a ser entregadas digital o impresas Aunque ustedes no lo crean, hay personas que no saben diferenciar lo digital con lo impreso Digital lo que significa es que ese fotógrafo te va a entregar las fotos a través de un sistema online de una computadora Para que tú puedas bajar las fotos a tu celular o a tu computadora Impreso es una foto impresa, como lo dice la palabra, en papel Así que es bien diferente una con la otra Y es bien importante que usted pueda aclarar con su fotógrafo de qué manera le va a entregar sus imágenes También le puede preguntar si ese fotógrafo realiza canvas o si realiza álbumes Porque hay fotógrafos que se dedican a ese tipo de impresión Déjele saber claro a su fotógrafo que usted interesa la sesión de fotos en estudio fotográfico o en exteriores ¿Por qué? Porque hay fotógrafos que no tienen estudio fotográfico Y es bien importante que usted sepa ese detalle desde antemano Si es en exteriores, bien importante que tenga esa comunicación con su fotógrafo De que le pueda orientar cuál es el lugar correcto para una sesión de fotos Dependiendo de lo que usted interese realizar Y que le pueda dar diferentes opciones para que luego usted pueda elegir el lugar adecuado para sus fotos ¿Trabaja con luz natural o luz artificial? ¿Cuál es la luz artificial? Es esa luz con flash que tiran cuando te van a retratar Pues ¿sabes qué? Es bien importante que lo puedas preguntar Porque hay fotógrafos que solamente se dedican a luz artificial con flash o a luz natural Cada evento, cada etapa que nosotros tenemos en nuestra vida es bien importante para cada uno de nosotros Así que así mismo debe ser la hora de elegir tu fotógrafo Porque ese fotógrafo va a captar ese momento que va a perdurar para siempre en tu vida Así que esos detallitos son más que suficientes para entender Cómo voy a elegir ese fotógrafo que pueda llenar mis expectativas Y si te gustaron estos videos, sígueme en mis redes sociales para que te puedas enterar de mucho más